¿Qué destino me trajo hasta aquí para bailar? Bailar esta bachata, mi amor, anda a mi lado con amor Baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata, bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich stehe auf dein Look Keine Designer, doch jeder hier guckt Funzt ihr die Lücken, sie passen zu klein Gibt eine Kuchen, bachata der Wein Baby, te quiero, denn du schaust nicht auf Dinero Andere Frauen interessieren mich zero Komm auf dein Body, nicht klar Gesicht wie ein Hollywood Star Bleist die heißeste Sommernacht ein Der Buckingham bringt uns Molokko mit Eis Du, du und ich, wir vergessen die Zeit Stehst du die Hüften, weiß jeder Bescheid Ja, hier in Bewegung ist warte, mädchen, sop aus und ruhe Cardigente, hoffle das mit dir ja, abendet Ven a mi lado, corazón Ven a mi lado, corazón Baila conmigo suavemente Ven a mi lado, corazón Conmigo suavemente Conmigo, te busqué Es mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Lo único que quiero Bailar esta bachata Bailar esta bachata Vámonos! Cofá, 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 C